Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal. Esta vez les traigo un tag que es bastante viejito, pero quería filmar algo y empecé a buscar tags y nunca he hecho este, así que lo quiero hacer. Cambié los settings de mi cámara ahorita por un momento, solo para saber si este se mira mejor, porque en el video anterior que filmé lo miraba como medio naranjado, pero no lo sé. Así que empecemos. Este tag es el de Too Much Information Tag o TMI o Demasiada Información. Así que comencemos. La primera pregunta es qué estoy usando. Estoy usando una camiseta de puntitos que dice... ¿Qué dice? Padminton Class y lo manché de maquillaje. Jeans y tenis. Jeans rotos. Tengo dos semanas de no usarlos. Jeans rotos y tenis. ¿Alguna vez me he enamorado? Estoy casada. Obviamente que me he enamorado. ¿Alguna vez has tenido un terrible breakup? O sea, ¿alguna vez he terminado con alguien de manera fea? Sí. Creo que todo el mundo lo ha tenido, pero... O sea, así como de cortarme las venas, no, pero... Sí. Sí fue feo. ¿Qué tan alta eres? Si es en centímetros, soy unos 61, 62, por ahí. Y si es en pies, soy 5'2", 5'2", casi 3. O sea, soy chiquita. Soy chaparrita. ¿Cuánto pesas? Dejémoslo en incógnita. Creo que todavía no tengo tanta confianza como para decirles cuánto peso. Lo que sí les podría decir es que tengo un poco de libras de más, que estoy tratando de deshacerme de ellas, pero ellas me aman tanto que no se quieren ir con ellas. Tengo que tener un serio breakup. ¿Tienes algún tatuaje? No. ¿Tienes algún piercing? No. Bueno, ¿les de las orejas cuantan? ¿Esos no son piercing? No lo sé. Yo solo tengo las orejas perforadas. Nada más. ¿OTP? Creo que eso era como tu pareja favorita. Como... Creo que sí. Es más, lo voy a buscar. Es one through pairing. Quiere decir como mi combinación perfecta de characters. Ok. Para mí, sería Oliver Queen y Felicity. Estoy hablando de Arrow. No he visto la segunda temporada. Bueno, no. No he visto la segunda temporada. No he visto la cuarta temporada que está ahorita. Así que no me cuenten nada. No me cuenten nada. Para mí, ellos por los momentos son la pareja perfecta. No me cuenten nada. Ok. La quiero empezar a ver. Tal vez la empiece a ver hoy. No lo sé. Mi show favorito. Arrow. Pero ahorita como no he empezado a ver la cuarta temporada. Les podría decir que The Walking Dead. Lo dejé en la cuarta temporada por un tiempo. Y quedé como... Y lo volví a agarrar y dije... ¿Por qué lo paré de ver? Esto está bueno. Me encanta. The Walking Dead. Me encanta. Y antes odiaba a los zombies. No tienen idea cómo los odiaba. Porque una temporada en que sacaron 400 mil películas de zombies. Entre más estúpida la que... No sé. No sé ni qué decirles. Pero The Walking Dead me ha hecho amar los zombies. Y ahora... World War Z es una de mis películas favoritas. ¿Mi banda favorita? Creo que no tengo ninguna banda favorita por los momentos. Siempre me ha gustado Metallica. Pero... No sé. Por los momentos no sé. Algo que yo extrañe. Sí. Mi casa y mi familia en Honduras. Bastante. Mi canción favorita. Por los momentos. Porque... Cambia... Constantemente. Así que me gusta... La gozadera. La de... Y a la roca una bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Esa es una de mis canciones favoritas por los momentos. Me encanta. Y la otra es... Hello. De Adele. La nueva. Me encanta. ¡No! Y mi favorita, favorita, favorita es Mi Verdad. De Shakira y Maná. No me gusta Maná. Pero adoro Shakira. Entonces queda como... Neutralizada la situación. Y me encanta esa canción. Me fascina. La puedo cantar todo el día. A todo pulmón. ¿Qué edad tienes? Tengo... No estoy tan joven como parezco. Díganme qué edad creen que tengo. En los comentarios. A ver si alguien le atina. Si me ponen más años, créanme. Me voy a morir. Y voy a llorar. Todo el día. Así de ejemplo. Mi signo zodiacal... Zodiacal. Mi signo zodiacal es Aries. Antes leía mucho lo que era el horóscopo y todo eso. Pero no. Ahora no lo leo ni nada por el estilo. No estoy en contra de quien lo hace. Sin embargo... No. Ya. Dejé de leer ese tipo de cosas. Pero no... No tengo nada en contra de quien crea o en eso. Pero soy Aries. Y lo que dice mi signo... O sea, si tú lees lo que dice Aries... Soy yo. Definitivamente. Así que sí, algo tiene que ver. Los signos zodiacales con la personalidad. No lo sé. Pero casualmente, lo que dice mi signo... Eso soy. ¿Cuálidad que miro en una pareja? O que busco en una pareja. Que me traten bien. Que me hagan reír. Y que me acepten como soy. Porque... Al principio tú me ves y yo soy como bien callada. Bien tímida. Bien todo así. Pero... Agarro confianza súper rápido. Y cuando agarro confianza... Una vez o me odias o me amas. Así es cómico. Mi... Frase favorita. Creo que podría ser la belleza está en el ojo del observador. Porque... No todo lo que para mí es lindo... Para ti lo va a ser. Y no todo lo que para ti es lindo... Para mí lo va a ser. Entonces es la belleza, como podríamos decir... Del mundo. Que... Para todos hay algo. Como dicen, para cada roto está un descosido. O sea, para... No importa lo que creas. No importa lo que seas. No importa lo que pongas. Siempre va a haber alguien que le guste y alguien que no. Así que... La belleza está en el ojo del observador. Me encanta. Mi actor favorito... Tom Hanks. Me encanta. Me encanta Tom Hanks. Y... Johnny Depp. Johnny Depp. Creo que hay dos. Mi color favorito... Me gusta el azul, pero creo que mi color favorito es turquesa. Y si hablamos en maquillaje... Dorado. Música suave o fuerte. Creo que de las dos. De repente necesito una música suave como para mantenerme como... Calmada. O si estoy haciendo algún trabajo, solo quiero tenerla como de fondo. Pero de repente si quiero levantar mis energías o limpiarla... Aquí o ponerme a hacer cosas de la casa... Música fuerte. Así me pone como en... En onda. ¿A dónde voy cuando estoy triste? ¿Se fuera? De compras. Comprarme es de feliz. Pero también estar con mi esposo me hace feliz. Ir al cine con él. Pasar tiempo con él me encanta. Así que eso me hace feliz. ¿Cuánto te tardas en tomar una ducha? Creo que si solo es el cuerpo lo que me tengo que bañar... De 5 a 10 minutos. Si es el cabello... 15 a 20 minutos. Más o menos. ¿Cuánto tiempo te tardas en alistarte en las mañanas? Si no me hago maquillaje... Menos de media hora. Si me hago maquillaje... Como hora, hora y media. Es que producirse no es tan fácil. ¿Alguna vez ha estado en una pelea física? No. No que yo sepa. Las siguientes dos preguntas son medio raras. ¿Qué me... Enciende? Podría decir que... Un hombre que cocine... Mi esposo cocina. ¿Qué me apaga? Que me mientan y que se burlen de mí. Odio eso. Lo odio. La razón por la que me uní a YouTube... No sé. Por tanto tiempo vi videos... Que de repente decidí como... Voy a probar. Aunque nadie me siga... Aunque solo yo vean mis videos. Aunque solo mi mamá y mi esposo vean mis videos. Voy a hacerlo. De todas formas... ¿Qué pierdo? Por eso me uní a YouTube. Ahora me gusta bastante porque interactúo con otras personas de diferentes partes del mundo. Y eso me encanta. ¿Miedos? Mi mamá siempre me dijo que uno no debe decir sus miedos. Porque pueden ser usados en tu cuenta. Pero... Creo que el mayor miedo... No voy a contarles todos. Pero creo que el mayor miedo que tengo es las alturas. Pero no tanto es como estar en lo alto. Si estoy en un edificio alto... No me importa. Pero estar como... En una ventana... Y asomarme hacia abajo... Me da un poco de miedo. Podría decir que es el miedo que les puedo contar. Que... Me... Me dio... Paraliza. Únicamente. Pero si me toca subirme a algún lado, me subo. Tampoco es como que quedo como... No sé. Explico. La última cosa que me hizo llorar... A un video en YouTube. Sí. Un video en YouTube... De una persona... Que fue a preguntarle a la gente que no tiene casa... A la gente en la calle... Que querían para Navidad... Y me di cuenta que las personas que menos tienen... Son las que menos piden. Si alguien me hubiera dicho a mí... Yo le hubiera dicho como... No. Puedes pagar todas mis deudas. No. Puedes un carro. No. Puedes una casa. No. Y ellos eran como... Un sándwich. Una colcha. Unos pantalones. Eso era lo que las personas pedían. Y el tipo... Les compró todo y se los regaló. Y los hizo felices. Y hubo gente que hasta lloró de la emoción... Porque nadie les presta atención. Entonces... Eso fue lo último que me hizo llorar. La última vez... Que le dijiste a alguien que la amabas... En la mañana. Cuando despedí a mi esposo. El significado... Tras de tu nombre de YouTube... Ok. Mi nombre es MakeupVayanaLUGB. Estoy pensando en cambiarlo. No sé si se puede cambiar. Creo que sí se puede cambiar. Pero no sé. Estoy pensando en cambiarlo porque... Siento que es muy largo. No es en español. Y... No sé. Si tienen alguna sugerencia de cómo debería llamarse mi canal... Me la dejan en los comentarios. Puede ser y que lo cambie. Sí se puede. ¿Se puede? Creo que se puede. El último libro que leí... Wow. No le voy a mentir. Tengo... Uff. Que no leo el libro. Les podría decir que fue de 50 sombras de Grey. No me siento orgullosa de eso. Debería de haber leído un libro... Con mejor calidad. Contextual. O como sea. Pero... Eso fue lo último que he leído de leer. El libro que estoy leyendo actualmente... Estoy queriendo leer este libro que se llama... Estilos de arquitectura. Y es para... Recordarme. Porque como sabrán soy diseñadora de interiores. Y es como para recordarme los estilos arquitectónicos que hay. O que han existido. Para seguir... Con el conocimiento en mi cabeza y no olvidarlo. El último show que han visto es The Walking Dead y Scandal. Scandal tengo que verlo también. Porque estoy como 3 o 4 capítulos atrás. Así que tengo que verlo. Cállate celular. La última persona con la que le hablaste es mi mamá. Acabo de hablar con ella. Es más. Tengo que cortarlo del video porque me habló justo cuando estaba filmando. La última persona... Con que... Texteaste. ¿Cuál es la relación que tienes? Creo que la última persona con la que texteé fue mi esposo o mi mamá. Uno de los dos. Porque no sé qué mensaje entro primero. Pero mi esposo o mi mamá. ¿Mi comida favorita? Por lo siglos de los siglos ha sido pasta y camarones. Sin embargo, últimamente estoy amando el salmón. Por lo tanto, creo que puedo decirles que por ahorita... Que estoy evitando carbohidratos. Amo el salmón. Lo amo. Creo que fue un poco hipócrita porque les acabo de decir que estoy evitando carbohidratos y ayer se neó una hamburguesa. Dejémoslo así. ¿Tú ahora que quieres visitar? Egipto. Muero por visitar Egipto. Pero así como está la situación por esos rumbos... Mi esposo está como... Está loca. Pero si pudiera, iré a Egipto. Por siempre. Ahí quiero ir. ¿El último lugar al que fuiste? ¿Orlando? Sí. A Disney fue el último lugar que fui. ¿Tengo un crush? Sí. Mi esposo. No quiero sonar cursi, pero es cierto. Él es mi crush. ¿La última vez que besaste a alguien? Hoy en la mañana. Cuando despedí a mi esposo. ¿La última vez que fuiste insultada? La persona no vivió para contarlo. Ah, son bromas. No recuerdo. No recuerdo que alguien me haya insultado, al menos en mi cara. Atrás de mí, no lo sé. Porque me hayan insultado a mí, no lo recuerdo. ¿Mi sabor favorito de dulce? Chocolate. Y fresas. Me encantan. Sobre todo juntas. ¿Qué instrumentos tocas? Estaba aprendiendo a tocar piano en mi juventud, pero hasta ahí la llegué. Y en un año en la escuela salí tocando el rodoblante, pero no soy pro en ninguna de las dos. Así que, ok. Ahí dejémoslo. ¿Tu pieza favorita de joyería? Mis anillos de boda. Me encantan. Y no ando puesta también unas argollas doradas. Deja de haber visto en otro video. ¿Qué me regalaron mi mamá? Esas dos cosas me encantan. ¿El último deporte que jugaste? Fui a andar en bicicleta con mi esposo. Así, eso que es como de montaña. ¿Eso cuenta? Casi me quiebro el pico, pero eso fue lo último que he hecho. La última canción que cantaste. Ok. Tengo dos. La de Adele. Que es la de... No, it's me. I was wondering... Bleh. I don't from the other side. At least I can see that I'm trying. To tell you. I'm sorry for breaking your heart. Y la otra. Que se ya. Que dice... Si necesitas reggaetón, dale. De la palabra de no pares. O con los animales. Las dos las tengo metidas en mi cabeza. Mi frase favorita como para... ¿Ligar? No tengo. Nunca necesité usar una. ¿Alguna vez las has usado? No. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? Con mi esposo. Hace cumpleaños. Y el día siguiente fuimos el cumpleaños de alguien más. Pero... Ahí fue. Que fue hace dos días. ¿Quién debería contestar esto después? Si quieres dejarme las respuestas en los comentarios. Ahí las leo. Si quieres hacer este tag. Hazlo. Y me taggeas para verlo. Porque me gustaría conocer más de ustedes. Si no, contéstenme alguna de las preguntas en los comentarios. Les voy a dejar las preguntas en la caja de información. Así todos seremos felices. Espero les haya gustado este video. Hayan aprendido algo más de mí. Por si les interesaba saber. Si no, lo veo en mi próximo video. No se olviden de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y seguirme en mis redes sociales. Sobre todo en Snapchat. Necesito saber si tienen Snapchat. Y si pueden ver mis Snapchat. Si es así, me lo dejan saber. Y así estamos en contacto por ahí. O en Twitter. O en Facebook. O en Instagram. Donde quieran. Los quiero mucho. Y nos vemos a la próxima. Bye bye.